Balizas y Cabo Poloño Mediante este recorrido, usted podrá conocer los más bellos paisajes del mar y dunas, aves, lobos marinos e historia, junto a un maravilloso atardecer. El camino al cabo se realiza entrando por la playa del balneario Balizas al Sur, cruzando a través de las dunas. El tramo es de 8 kilómetros, entre 1 y 3 horas a pie. Hace falta un buen estado físico y elegir la hora del sol más adecuada. Se camina a través de gigantescas dunas de hasta 30 metros de altura, las cuales simulan un desierto circundando el océano. Una forma de acceder al cabo es a través de la Puerta del Poloño, ubicada en el kilómetro 264,5 de la Ruta 10. Desde allí se accede en vehículos aptos para la arena, ingresando entre pinos y dunas, hasta llegar al viejo pueblo lobero. El Cabo Poloño nos recibe con sus típicos ranchos, mezcla de pueblos de pescadores con balneario dominado por su majestuoso faro. La ciudad de Salto te invita a recorrer sus bellezas, termas, río, cultura y entretenimiento. A orillas del río Uruguay, la costanera salteña es el lugar de esparcimiento ideal de los que gustan practicar deporte, realizar actividades playeras o preparar un asado. Pequeñas cascadas, playas, camping, pesca atraen a locatarios y a turistas. En el centro de la ciudad, Avenida Uruguay es un paseo comercial con todos los servicios. A las afueras del área céntrica, la represa de Salto Grande, que brinda energía eléctrica a Uruguay y Argentina, es destacada atracción turística. Está abierta al público todos los días con tours guiados de manera gratuita. Museos, monumentos, iglesias son testigos de un rico patrimonio cultural y conforman circuitos turísticos que nos enseñan mientras paseamos. Salto, mucho más que termas. Salto, toda una ciudad y sus actividades para disfrutar en un solo fin de semana. El balneario La Pedrera es de los más elegidos por los turistas y los motivos son más que suficientes. Si de disfrutar de buenas playas y buena pesca se trata, Rocha siempre está en los puestos más altos del ranking. La Pedrera, ubicada en el kilómetro 227-200 de la Ruta 10, tiene el encanto de los balnearios de pescadores y el glamour que las nuevas generaciones les fueron dando. Las playas, sur y barrancas de La Pedrera o el desplayado son elegidas por miles de turistas encantados por las magníficas combinaciones de texturas y colores. En la callecita central de La Pedrera se ubica el club social, la iglesia, la feria artesanal, boutiques y servicios gastronómicos de muy buena calidad. La Rambla es el lugar preferido de los turistas que buscan las mejores postales, el marco ideal del atardecer y las mejores vistas de luna llena. Uruguay te ofrece un sinfín de lugares para visitar y disfrutar en un solo fin de semana. Te proponemos conocer Paysandú y sus atractivos, realizando un circuito por la ciudad y su cultura. Comenzando por el área céntrica, la Basílica Nuestra Señora del Rosario, ubicada frente a la Plaza Constitución, es un edificio emblemático, testigo de los bombardeos en defensa de la ciudad durante el siglo XIX. Restaurantes, locales comerciales, alojamientos y propuestas de entretenimiento, brindan todos los servicios necesarios. En el área costera, el magnífico paisaje del río Uruguay los recibe. Las siluetas de las embarcaciones en el marco del sol escondiéndose en la otra orilla, conforman los mejores atardeceres de todo el litoral. La playa municipal y la playa park son de gran concurrencia cuando se busca aliviar las altas temperaturas, características de esta región. Caminatas, juegos en la arena y deportes náuticos, todo puede disfrutarse con tranquilidad y en sintonía con la naturaleza. En el balneario municipal, el anfiteatro del río Uruguay se destaca por su capacidad de albergar 20.000 personas. Pueden presenciarse espectáculos musicales, disfrutando de su característica acústica. Río, cultura, entretenimiento y la calidez del interior del país, dispuesto de manera que Paysandú sea un destino al que no podés dejar de ir en el fin de semana. El río Uruguay brinda paisajes litoraleños con maravillosas costas que merecen ser descubiertas. En Río Negro, Las Cañas es de los balnearios del río más atractivos. Cada vez más turistas uruguayos y argentinos lo eligen como lugar de disfrute. Las Cañas está ubicada a 8 kilómetros de Fraiventos y a 20 del Puente Internacional San Martín. La frondosa vegetación que brinda la tan ansiada sombra en la época veraniega y la tranquilidad de las aguas son las características más destacadas de sus playas, lo que las transforma en un espacio ideal para los visitantes que viajan con niños. Debe su nombre a los montes de cañas tacuaras autóctonos del lugar, en la actualidad preservados como reserva natural. La principal es la playa grande elegida por la mayoría de los turistas. La playa del Naranjo es destacada por el muelle con atracadero de embarcaciones y más al sur está la playa de los pescadores. Luego y siguiendo por el camino al sur, la playa Caoma es la más tranquila. El centro poblado del balneario cuenta con todos los servicios. Se pueden encontrar campings de administración pública y privada y otros alojamientos como bungalows. Espectáculos musicales y deportes náuticos complementan las propuestas y agregan motivos que incitan a conocer las cañas. La rambla de la ciudad Donde se juntan el Río Negro y el Río Uruguay, un maravilloso departamento ofrece las más llamativas propuestas. Río Negro y su capital, Fraiventos, atrae cada vez más turistas. La rambla de la ciudad congrega a miles que buscan disfrutar de la tranquilidad y la naturaleza. Un paseo que va desde el Parque Rúspel al camino del Barrio Anglo, todo bordeado por el magnífico paisaje del Río Uruguay. Los curiosos y ávidos de conocer nuestra cultura encuentran en el Museo de la Revolución Industrial un paseo encantador. El antiguo frigorífico Anglo presenta un circuito donde se puede apreciar todo el proceso de la carne, desde la cría del ganado al producto de venta. El museo está ubicado en la auténtica planta donde funcionaba el frigorífico, en un mágico marco natural a orillas del antiguo puerto, por donde comercializaban las mercancías. Las famosas latas de cornebif, instrumentos de trabajo, fotografías antiguas, maquinarias, todo presentado de forma tal que el público pueda conocer esa industria que nos dio fama internacional en el siglo pasado. Fraiventos tiene atractivos recomendables para todos los gustos, ideales de disfrutar en cualquier estación y con el trato cordial de su gente, siempre dispuesta a recibirle. En el litoral uruguayo, la región termal brinda propuestas turísticas asociadas al disfrute, en sintonía y con el cuidado de la salud y el bienestar. En el departamento de Salto, se pueden visitar las termas del Daimán, con 10 piscinas de variadas temperaturas. El parque acuático Horacio Quiroga es el más grande de Sudamérica, con propuestas que combinan el relax y la diversión. Si estás en busca de adrenalina, en Aquamanía encontrarás los mejores juegos acuáticos con toboganes de 18 metros de altura. Las termas del Adapey son la otra opción ideal en caso que busques el alojamiento dentro del centro termal. Todas las propuestas te esperan en un entorno mágico rodeado de la naturaleza de las aguas termales. Realizando el circuito Laguna de Rocha, usted conocerá la Laguna Garzón, la Laguna de Rocha y los principales balnearios como la Pedrera y la Paloma. Se puede acceder a la laguna desde el departamento de Maldonado, cruzando la Laguna Garzón. Imperdible una escapada hacia el pueblo que lleva el mismo nombre. La laguna es área protegida. Se realizan paseos que salen desde el puerto de los botes de la laguna, como es llamado el albardón de la laguna. La Paloma, uno de los balnearios principales de Rocha, muy cerca de la laguna, es ideal para los que gustan de la playa en verano y para los que practican surf todo el año. A pocos kilómetros de allí se encuentra La Pedrera, otro de los encantadores balnearios llenos de magia y glamour diferente, con una rambla que ofrece la mejor vista al océano atlántico. La Pedrera City Tour Montevideo Una manera sencilla de conocer Montevideo en poco tiempo es realizar un City Tour por la Ciudad Vieja y el centro de la capital. En aproximadamente dos horas de caminata, conoceremos lugares emblemáticos. El Palacio Legislativo, donde funciona el Parlamento de la República. La Iglesia Matriz, Catedral de la Capital, ubicada frente al Cabildo de Montevideo, en plena Ciudad Vieja. La Casa Central del Banco República, el Banco del Estado Uruguayo. El Club Uruguay, un histórico centro social del Montevideo del 900. El Teatro Solís, referencia cultural en la región. El Tour finaliza en el principal centro gastronómico de la ciudad, el Mercado del Puerto, donde se puede disfrutar de la reconocida carne uruguaya y del tradicional medio y medio. En el departamento de Canelones, Atlántida, se posiciona como el balneario más elegido por los turistas. Su fácil acceso y la tranquilidad de sus calles brindan a los visitantes un ambiente cautivante. En el verano, sus playas congregan a multitudes. En invierno, el atractivo sigue estando presente. Se puede recorrer el balneario conociendo sus edificios más emblemáticos. Caminando por la Rambla Tomás de Reta, las construcciones remontan al siglo XX. El edificio Planeta, emblema de la arquitectura de referentes náuticos, es digno de admirar. Continuando por la Rambla, se puede visitar el ícono del balneario, el águila, majestuoso mirador de piedra, desde donde, según los visitantes, se ve Atlántida con encanto. Los servicios de alojamiento, entretenimiento y gastronomía son muy variados y le dan a esta llamativa propuesta la posibilidad de atraer a todos los gustos. Uruguay te ofrece un sinfín de lugares para visitar y disfrutar en un solo fin de semana. Enclavado sobre el océano Atlántico, la paloma es de los principales balnearios del departamento de Rocha y de los que más concurrencia tienen de todo el Uruguay. Tiene aproximadamente 20 kilómetros de playa. Están las de arenas blancas y finas y las rocosas de arenas gruesas. El casco viejo del balneario está situado en el Cabo Santa María, donde comenzaron a surgir los primeros pobladores con la construcción del faro. En el centro, los locales comerciales brindan todos los servicios, restaurantes, casinos, ferias artesanales. Durante la temporada, los turistas invaden las calles, presenciando los variados espectáculos musicales y artísticos que alegran en especial las noches. En cuanto al alojamiento, se pueden encontrar desde los más lujosos a los típicos campings, lo que lo transforma en un balneario que capta a todos los públicos. Descubrí la paloma y disfrutá de largas caminatas, de sus playas, su gente y sus encantos. Todo en un solo fin de semana. Encanto, magia y patrimonio se conjugan en Colonia. La opción ideal para quienes buscan disfrutar de la tranquilidad rodeados de un entorno que los retrotrae en el tiempo. El recorrido puede empezar por el Centro de Bienvenida, Interpretación y Turismo, un edificio que alberga una propuesta innovadora en un espacio multifuncional dotado de un área interpretativa, un área destinada a los niños, un restaurante, una tienda de artículos de diseño y un centro de información turística. Uno de los principales atractivos es el casco antiguo de Colonia del Sacramento y allí, un portón de campo construido en 1975. El faro brinda una vista completa de la ciudad y el Río de la Plata. También se pueden visitar los museos, que son testigos del legado de españoles y portugueses. Es recomendable recorrer caminando las pintorescas calles de Adoquines. Los amantes de la buena gastronomía encontrarán numerosos restaurantes que ponen sus mesas allí y ofrecen lo mejor de nuestra comida tradicional. Más alejado del casco antiguo se encuentra la Real de San Carlos, punto turístico ineludible, la Plaza de Toros, que se empezó a construir en 1761 y es un símbolo de Colonia. Uruguay te ofrece un sinfín de lugares para visitar y disfrutar en un solo fin de semana. Un lugar mágico con relatos de naufragios, pescadores que reivindican la armonía con la naturaleza y un pueblo que recibe con toda su calidez a los turistas. Así es Punta del Diablo. Las costas de Rocha continúan brindando los mejores paisajes y Punta del Diablo nos deslumbra con sus playas. La más tradicional, la playa de los botes, es desde donde salen las barcas de pesca. El ritual del regreso de los pescadores ya es tradicional y los turistas pueden disfrutar de él y comprar lo que pescaron en el mar. La playa del Rivero es la elegida por los surfistas que desafían al mar. Los mejores mariscos y pescados están presentes en los restaurantes de Punta del Diablo y disfrutar de deliciosas preparaciones en compañía del sonido del mar resulta tentador. Caminatas en la arena, deportes náuticos o simplemente apreciar las puestas de sol Eso brinda Punta del Diablo. Punta del Diablo nos distrae del ruido de la ciudad y nos brinda todo su encanto. Encanto que podés disfrutar en un solo fin de semana. Con la llegada de la primavera cambian las noches de Uruguay Natural TV. A las 20, Cuerdas y Vientos. Claudio Tadei recorre Uruguay buscando las raíces de la música de nuestro país. Un músico en la búsqueda de otros músicos formadores de nuestro cancionero popular. A las 21, Autores en Vivo. La música uruguaya en toda su expresión tocada en vivo en un pequeño y acogedor teatro. Los artistas nuestros más destacados de la actualidad nos deleitan con sus canciones. 22 horas, Viaje Cultural. Uruguay es cada vez más uno de los principales destinos turísticos del gigante del continente. ¿Cómo nos ven los brasileños? ¿Qué lugares eligen? Una buena forma de entender el Uruguay con otros ojos. A las 23, Décimo Quinto Festival de Cine de Punta del Este. El bañero top de América del Sur y un festival de cine que ya es un clásico del continente. Los protagonistas y las películas participantes en un especial de TV Ciudad. A las 24, Momentos. Un viaje sensorial por el Uruguay que te dejará sin respiro. Una hora de imágenes, música y frases para que te enamores de este rincón de Sudamérica. En septiembre, cambia la estación. Cambia nuestra programación y tú no vas a poder cambiar de canal. Uruguaynatural.tv florece en primavera para seguirte mostrando el Uruguay como nunca lo viste. Muy contento. Realmente este proyecto es uno, para la División Turismo de Montevideo, es uno de los más importantes del quinquenio. Este proyecto, el debut turístico, en realidad es un viejo anhelo de la Intendencia de Montevideo. Allá por aquella época, en el 2000, cuando Liliana estaba como directora de Turismo acá, en la Intendencia de Montevideo, ya se había realizado un llamado a licitación por los de bus. Después, bueno, un poco vino la crisis y no prosperó el proyecto. Nosotros retomamos ese proyecto hace un año y medio aproximadamente. También los privados, de alguna manera, manifestando que Montevideo se merecía tener un bus turístico como las principales capitales, las principales ciudades. Y bueno, de alguna manera recogimos el guante, nos pusimos en contacto con algunas experiencias a nivel internacional, lo que tiene que ver con ciudades que brindan este servicio de bus turístico. Y concretamente con aquellas ciudades, con los gobiernos y con las direcciones de turismo, donde tenemos un vínculo muy fuerte de trabajo hace muchísimo tiempo, como es con Buenos Aires, con Porto Alegre, Cádiz y Madrid. Esto es un sistema que es similar en todas partes del mundo. Hay un recorrido ya establecido con paradas. Hay nueve paradas que tiene el bus turístico Montevideo. La parada cero, que es en el Mercado del Puerto, frente al Ministerio de Turismo. Después hay otra parada en la Plaza Independencia, en la Planada de la Intendencia. Hay una especial solamente los domingos frente a la biblioteca, sobre todo para aprovechar lo de la Feria Tristán Marvaja, porque esa es otra característica. Donde están las paradas, en el entorno hay una serie de atractivos que se pueden visitar. Otra parada en el Palacio Legislativo, en el Prado, después en la zona del Puerto del Buceo, en la zona del Montevideo Shopping, otra zona en la zona del Punta Carretas, el Campo de Golf, toda esa zona, en la Playa Focitos. Otra en la Playa Ramírez, frente al barquito de los Juegos. Y vuelve a la parada cero, frente al Mercado del Puerto. Ese es el recorrido, tiene las paradas, tiene un sistema de boletos que es 24 y 48 horas, que en realidad van a ser tarjetas, estamos alineados con el tema del sistema de transporte metropolitano. Y la característica del buce, bueno, lo van a estar viendo con las imágenes, son de dos pisos, es abierto arriba, ahora tenemos el techito, porque el techito es para cuando llueve o hace frío. Los tres buses, y esto es importante destacar, porque eso era una condición que ya estaba establecida en los pliegos, tienen accesibilidad para las personas con capacidad diferente, o sea que, estas son un poco las características, y bueno, ahora a disfrutar un servicio como lo tienen las principales capitales, las principales ciudades a nivel mundial, y sobre todo una particularidad también que nos permite con el bus turístico, es de alguna manera que los turistas conozcan otro Montevideo, distribuir los turistas en otra parte del territorio de Montevideo, porque acá en Montevideo básicamente la concentración de los turistas en su visita es en el centro, el casco histórico, y hacia el este el departamento. No quiere decir que no se visite en otros lugares, pero de alguna manera acá permite recorrer otros puntos del Montevideo, y sobre todo también en un público, como es el caso de los cruceristas, cuando vienen también, permite tener una visión rápida y mayor de la ciudad. ¡Gracias! 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 Como para que se lleven ese contenido que los haga quedar un poco pensando y genera un cambio! Vino Canac cosecha 2013, que salió este año Es una muy buena cosecha, tiene una graduación de 13,5% y es un muy buen vino Es increíble, yo la verdad que con el tema del partido Y el tema del Día del Padre estábamos como, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Pero la verdad es que la gente sigue apoyando, el evento sigue creciendo y eso es lo que está bueno Yo ya visité el año pasado, acá me quedé encantada Encontrás una gran variedad para sentirte mejor, para tener mejor calidad de vida Esto es pasto de trigo, ahí te explican Entonces cuando uno empieza a alimentarse con brotes y hierbas y alimentación viva Su frecuencia vibratoria empieza a elevarse ¿Cuán camez, chocolate, chocolate? ¿Eso que hay ahí? ¿Se acuerde? ¿Sí? Y he encontrado, bueno, desde la parte de panificación con harinas orgánicas, los productos de la huerta, los fertilizantes naturales Ahora estaba en la charla de bioconstrucción, o sea, está como todo lo alternativo O sea, lo más positivo que destacamos de esto es diferenciar nuestro producto de los productos convencionales Por las ventajas que te comentaba recién, de que es ecológico, que te hace daño a la piel Pero además también mostrárselo a la gente que es lo que no habíamos podido hacer al público que lo va a usar para la casa Porque vamos a industrias y comercio de todo tipo Pero está súper interesante, la verdad que es súper interesante Esto es una bebida que se llama Berenpang Que la hacían las antiguas tribus germánicas en el siglo IX al siglo XI, baja edad media Se hace con la miel fermentada, fermentación de miel, hasta llegar a un 14% en el máximo de fermentación de miel Y después se le agrega alcohol de cereales para que se llegue al 28% como dice la etiqueta Toda producción orgánica, productos del Kewai de Paysandú Con miel orgánica natural de los montes del Kewai de Paysandú Con miel orgánica natural de los montes del Kewai de Paysandú Con miel orgánica natural de los montes del Kewai de Paysandú ¿Cómo does it make you feel? ¿Cómo does it make you feel?